En el dato anterior vimos cómo se expandió la peste negra, cómo se llevó desde Asia, afectando a gran parte de Asia, luego a Europa. Cómo se dio esta situación, ahora vamos a ver cómo afectaba a la población, qué le daba a las personas que se enfermaban de esto. En primer lugar, esta es una enfermedad que se contagia por una bacteria que se llama Yersinia pestis, la cual le aportan las pulgas, que al mismo tiempo transportan los ratones. O sea, los ratones llevan las pulgas, las pulgas te pican y ahí te contagia. Luego de que te contagia, los nódulos linfáticos, sobre todo los que se encuentran en la ingle, se empiezan a inflamar y empieza a doler. Primera señal de que algo está pasando. Ahí, mientras sigue circulando por tus venas, se viene fiebre, debilidad, delirio, dolor de cabeza, vómitos de sangre, y se mueren los tejidos superficiales y de algunos órganos internos. Por lo tanto, la piel se empieza a poner negra debido a estos tejidos muertos, y por lo mismo que de ahí deriva el nombre de la peste negra, por el tono de la piel que se les ponía a las personas que se contagiaban de esto. Luego, habían dos caminos. O la enfermedad se podía volver bubónica, que son unas heridas que salen en la piel, donde tenías un 80% de probabilidad de morir. Pero sí, se transformaba en neumónica, tenías hasta un 95% de probabilidad de fallecer, por lo tanto ya era prácticamente un destino sellado si te llegabas a contagiar de esto. Ya en tres días, lo más posible es que desvivido. Si llegaste hasta aquí, déjate un comentario como si estuvieras en la peste negra. Voy a comenzar yo. Gracias. Gracias.